La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia determinó que la acción que realizaron el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú al sustraer a un niño del Centro de Asistencia Social Capullos del DIF de Nuevo León para una convivencia familiar no se llevó a cabo conforme a la ley, pues no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor ni a la familia formada por el mandatario y la coordinadora de la unidad administrativa Amara Nuevo León. A través de un comunicado, el Sistema Nacional DIF indicó que derivado del análisis de la información recibida, se desprende que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú. Al respecto, la Procuraduría de Protección de Nuevo León informó que desde hace tres meses el niño recibe visitas diarias por parte de Mariana Rodríguez Cantú, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias y argumenta que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez Cantú por representar para él una figura significativa. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes precisó que la Procuraduría de Protección y el director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos de Nuevo León otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio García Cantú durante un fin de semana, como medida especial. Sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información, señalaron. La Instancia Federal del DIF Nacional hizo un nuevo requerimiento de información a la Procuraduría Estatal para concluir el análisis sobre el supuesto permiso de convivencia familiar, definir las medidas a adoptar para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la adecuada aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto.